Música Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog Bueno, hoy les voy a hablar de nuevo de las estructuras borderline haciendo un resumen y a intentar conseguir que ustedes puedan entenderlo igual que el otro día o mejor que el otro día Bien, a ver, primero quiero partir de una idea, es decir, ¿qué ocurre para que una patología se instale en un ser humano? Bueno, porque la estructura borderline es una patología y podemos pensar, bueno, pero ¿cómo se instala, cómo se crea una patología? Digámoslo de esta manera El ser humano, en su aspecto, digamos, psíquico, tiene, digamos, una organización innata Esa organización innata requiere, para su desarrollo, la presencia de objetos que están ahí fuera Entre esa estructura innata, entre este ser innato y esos objetos de fuera se realiza, se da una relación Y depende de cómo sea esa relación va a producirse un desarrollo normal o va a producirse un desarrollo patológico En el caso de las estructuras borderline, estamos ante un problema en la relación dual El problema de las estructuras borderline no es un problema triangular, no es un problema edípico No es una patología neurótica Las patologías neuróticas se producen en otro momento de la evolución más tardío Esto se produce al principio de la vida y por tanto en una relación dual que sobre todo se produce entre el niño, la niña y la madre o aquellas personas que son, que hacen la función materna Bien, entonces, ¿qué tenemos que decir de esto? Como ven ustedes, tenemos dos pilares El sujeto y el objeto El sujeto, el niño en este caso, viene al mundo con una inscripción, es decir, con un ser Cuando digo esto, fíjense que hasta durante prácticamente todo el siglo XX se creía que el ser humano era una tábula rasa Es decir, como una especie de algo en blanco donde no había inscrito nada Y la cultura, la cultura inscribía en esa tabla en blanco pues las inscripciones, aquello que estaba presente en la cultura que en principio se transmitía a través de la madre, del padre, de la familia y luego a través de la escuela, de la sociedad, etc. Y esto ha sido, digamos, defendido hasta no hace demasiados años De hecho, todavía hay gente que lo defiende Bien, en las últimas investigaciones de los últimos, digamos, 30, 40 o 50 años se ha demostrado, creo yo, que de una forma categórica no solamente desde el psicoanálisis porque el psicoanálisis no defendía esto antes ahora lo defiende pero bueno, digamos que desde, a ver, desde una serie de opciones actuales que no son solamente las que tienen que ver con el psicoanálisis digamos el psicoanálisis moderno porque el psicoanálisis clásico, ahora se lo explicaré, parte de otro punto Bueno, pues entonces, se ha descubierto a través de muchas investigaciones clínicas, antropológicas, pedagógicas, etc. de observación de bebés, etc. se ha descubierto que el ser humano, el niño no viene como si fuera una tábola rasa viene con inscripciones innatas en su ser en su personalidad en su genética los genes no son algo así que sólo deviene que sólo llega a ser digamos, estructuras corporales los genes también devienen estructuras psíquicas y estructuras sociales evidentemente en relación con el mundo con los objetos con la sociedad en relación como digo, siempre en relación entonces vamos a ver frente a este pensamiento a esta teoría de la tábola rasa se va afianzando se ha ido afianzando cada vez más una teoría que dice que el ser humano es vincular tiende al vínculo de una forma original es decir, que el vínculo está inscrito en su propia estructura en la propia esencia de su personalidad en su propio ser y entonces esto evidentemente hace que tengamos que partir de que dentro de ese ser hay unas inscripciones hay unas estructuras innatas hay una organización que va a desarrollarse en relación con objetos en este caso en relación fundamentalmente con el objeto materno entonces el niño el niño viene al mundo podemos decir que viene al mundo con un deseo con unas inscripciones con una estructura yo le llamo a ese ser que poco a poco deviene va creando una estructura la primera estructura de la personalidad yo le llamo dentro de la psicología que yo he creado la psicología del ser yo le llamo yo primordial este yo primordial no es un concepto freudiano ni siquiera un concepto digamos de la de de algunas corrientes del psicólogo no lesito es una es un concepto que yo he creado y que me parece muy apropiado para describir lo que quiero decir o sea hay un yo que se desarrolla muy rápidamente es decir muy rápidamente yo le llamo yo primordial por eso le pongo el adjetivo de primordial entonces el niño que viene con esa estructura que viene con esa organización innata que viene con esas inscripciones innatas en su ser entra en contacto con el objeto pero cuál es qué es eso que tiene el objeto y qué es eso que tiene el niño que unido que realizándose un encuentro puede producir patología o puede decir normalidad o puede hacer salud mental en qué casos cómo se da qué se da para que se produzca patología o que se produzca salud mental miren el niño viene con un deseo de encuentro la madre no es para el niño algo que empieza a existir en el momento del nacimiento no el niño ha ido nueve meses en el seno de la madre el niño conoce la voz de la madre los latidos de su corazón su ritmo de respiración conoce de alguna forma conoce la voz conoce de alguna forma a la madre ya de alguna forma de alguna forma ha creado por así decirlo un objeto en su interior entonces cuando llega el momento del nacimiento el niño espera el niño viene con una esperanza con un deseo de encuentro con un deseo de ofrecerse como yo digo el niño viene como si fuera un regalo el niño quiere ofrecerse quiere donarse quiere darse quiere querer en un sentido primordial a esa otra persona que es su madre quiere ofrecerse entonces la madre tiene que estar acorde con ese deseo fíjense ustedes que la normalidad la salud mental ya empieza a crearse desde que los padres cuando en su deseo piensan tener un hijo hablan de tener un hijo se entusiasman con ese deseo hablan de ello lo comunican a sus amigos oye que vamos queremos tener un hijo tal y cual están entusiasmados están conmocionados están amorosamente conmocionados con la idea de ese futuro hijo de alguna forma están ya creando en su mente un ser humano un ser humano y ese ser humano que ya empieza a preexistir en su mente y que empieza a ser deseado y a ser querido ese ser humano ya va a conectar con esa esperanza con ese deseo de encuentro que hay en el niño con ese deseo de donación con la madre entonces cuando el niño nace cuando el niño nace y ponen al niño por ejemplo imagínese que la madre ha dado la luz y ponen al niño sobre su vientre desnudito también desnudo la madre desnuda en su vientre lo ponen así acostadito el niño experimenta una sensación de placer inmenso porque ese contacto piel a piel evoca para él amor cariño que su esperanza se cumple que su deseo de encuentro se cumple y por tanto empieza a crearse dentro de él una organización psíquica porque el yo primordial es la primera organización psíquica creada en la relación a partir de la relación a partir de lo que está inscrito en el niño y a partir de la relación que inscribe la madre en la inscripción innata del niño las dos unidas y en el encuentro entonces vamos a ver lo primero entonces que tenemos que hablar es que existe la búsqueda de la relación hay un deseo de relación tanto de la madre como del niño y esa y entonces se va creando como digo una organización interior una organización que tiene que ver con los afectos con los sentimientos con los deseos con el cuerpo con el cuerpo con el cuerpo por ejemplo cuando un niño cuando una madre da pecho a su hijo el niño que está así puestecito sobre el pecho de la madre el niño está notando está sintiendo está viviendo la presencia de su madre si esa presencia es tranquila agradable reposada sin ansiedad sin angustia sin digamos sin aquello que produce una disonancia una especie de clima de angustia y de ansiedad el niño está placenteramente a gusto y eso hará que el niño luego normalmente el niño lo deja lo pone en la cuna en la camita se duerme plácidamente y se le nota en el rostro que está contento que está feliz ¿por qué? no sólo porque ha tomado un alimento sino porque ha tomado el amor el cariño y no solamente lo ha tomado sino que él lo ha ofrecido porque el niño también ofrece amor fíjese que en el psicoanálisis antes se creía que el vínculo del niño con la madre se creaba a partir de las pulsiones de autoconservación la alimentación el vestido el cuidarle etcétera entonces se creía que el niño creaba ese vínculo a partir de eso pero ya digo las investigaciones de los últimos años han puesto de manifiesto que no que el vínculo es una realidad original innata genuinamente innata que luego evidentemente puede desarrollarse se desarrolla con normalidad o patológicamente bien entonces el primer paso el primer movimiento es el encuentro entre el sujeto y el niño el objeto la madre un encuentro si hay encuentro hay felicidad hay amor hay cariño el cuerpo se relaja el sistema nervioso está relajado los músculos la piel la cara los ojos todo está relajado pero si no todo está tenso lleno de ansiedad lleno de angustia lleno de temor ya empiezan a producirse formaciones patológicas patológicas entonces podemos decir que puede haber un encuentro bueno y un encuentro malo un encuentro digamos amoroso un encuentro frustrante donde las expectativas las que viene el niño que está inscrita en su ser quedan frustradas por un objeto que no se adecua a eso evidentemente a veces los niños también pueden venir con problemas innatos problemas físicos problemas incluso psicológicos que hacen difícil aunque la madre sea una buena madre que se produzca el encuentro esto que estoy diciendo a algunas mujeres es posible que lo vivan como un ataque a ellas no es ningún ataque estamos intentando explicar lo que es la normalidad y lo que es la patología y esto también debe dar a las madres idea de cómo de cómo tienen que actuar para que se produzca un buen encuentro y para que no se produzca patología por tanto no es un ataque a nadie sino que es una explicación de lo que pasa en la realidad bien entonces primero la búsqueda de encuentro ¿será el encuentro bueno o malo? fíjese que en el niño y en la madre hay como si dijéramos una conmoción amorosa lo que produce lo que produce la felicidad del niño es esa conmoción amorosa me quieren soy querido me desean yo deseo ha habido un encuentro maravilloso es algo así como que se crea un paraíso primordial un paraíso inicial un paraíso vincular ¿eh? pero claro puede producirse también una relación de desencuentro un fracaso de la relación si no hay deseo por parte de la madre si el encuentro no se produce si el niño viene con problemas que hacen difícil el encuentro y la madre aunque se esfuerce mucho a veces no puede calmar al niño el niño llora el niño está nervioso el niño está inquieto y a pesar muchas veces de la buena voluntad de muchas madres incluso del buen saber de estas madres a veces no se produce no se produce ese buen encuentro porque es difícil son estos niños que a veces nacen ya siendo muy muy difíciles lloran mucho están nerviosos están inquietos puede haber incluso una genética difícil de difícil digamos de de tener un buen encuentro con ella que tiene dificultades y eso también hace que incluso siendo una madre una buena madre haga difícil ese encuentro por tanto como digo puede haber un desencuentro un desencuentro hay una serie de digamos de posiciones con respecto a al fracaso de la relación miren ¿cuál es la posición del psicoanálisis clásico? la posición del psicoanálisis clásico es que for el que la teoría de Freud la teoría clásica psicoanalítica dice que la pulsión está inscrita en el cuerpo en el soma y esa pulsión esa pulsión digamos busca un objeto para conseguir su fin que es satisfacer su satisfacción y para eso busca un objeto y esto Freud habla que eso se se inscribe en el cuerpo en el soma yo no digo eso yo no digo eso yo digo que el concepto de ser que yo utilizo dentro de la psicología es un concepto que que une ya al ser primordial a la mente primordial al deseo primordial y al cuerpo todo junto hay un alma primordial hay un digamos núcleo primordial hay un deseo de vínculo primordial eso no está inscrito en el cuerpo entendido como como todo lo físico sino que hay una realidad ya que que supera a esto que es que está unida a esto y forman una unidad pero que no es exactamente una inscripción en el cuerpo entendido como estrictamente como son sino que ya hay un psiquísimo primordial un ser primordial que va que está junto unido indisolublemente a ese cuerpo bien entonces esta sería la posición de Freud esta sería la posición de la psicología del ser luego está también lo que he dicho de la tabula rasa que es como que la cultura inscribe en esa tabula rasa procesos procesos cognitivos afectivos perfectivos etcétera y va creando una urbanización interior bien entonces entonces vamos a ver la estructura borderline en esa relación dual ha habido un fracaso ¿qué pasa? ¿qué pasa si todo aquello que quería que quería tener un encuentro no hay se produce un desencuentro? pues que entonces se forma en vez de formarse un equilibrio una organización interior buena de sentimientos deseos afectos relaciones sueños fantasías etcétera tanto de la madre como del niño porque todo eso está dentro de una unidad de esa unidad más del niño en vez de crearse eso que crea como digo una organización interna de salud mental se crea una patología ha habido un desencuentro ahora ¿qué pasa en el desencuentro? pues que todo eso que era lo que tenía que haber producido normalmente cuando hay un desencuentro ¿qué se da? mire se da primero un gran una gran desaliento una gran soledad una gran tristeza una gran rabia un gran miedo un gran desencanto sensaciones depresivas de muerte anhelos de amor frustrado que quedan ahí como 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 muertas como vivas pero al mismo tiempo como muertas por decirlo de alguna forma sentimientos de gran culpa porque el niño esa rabia que el niño siente por esa frustración tan grande de su primer y primordial anhelo al que ha frustrado siente una gran rabia y esa rabia le produce una gran culpa eso luego cuando sea adulto cuando sea un niño mayor va a tener una gran importancia en su vida muy importante ¿por qué va a ser muy importante? porque el niño digamos cada vez que quiera por así decirlo afirmarse ante la vida utilizar su agresión o incluso su afirmación utilizando la agresión en un sentido afirmativo el niño va a sentir culpa ¿por qué? porque va a tener que porque esa culpa está ya inscrita ahí se han creado una serie de formaciones sustitutivas entre ellas la rabia y la culpa a partir y porque el niño de alguna forma se siente culpable de haber producido de que pensar que él es el culpable de que se ha producido ese desencuentro y entonces el niño empieza a sentir todos los síntomas que les he hecho son formaciones sustitutivas que se crean en el lugar en el que deberían haberse creado las formaciones normales las formaciones de salud mental las formaciones de encuentro son formaciones de desencuentro mientras que los otros son formaciones de encuentro las formaciones de desencuentro crean ¿y qué crean? crean una organización claro que crean una organización pero una organización patológica lo que hay entonces dentro en esa especie de estructura en esa especie de como de tejido psíquico el tejido psíquico son emociones como digo son afectos son deseos son sentimientos todo ese tejido psíquico que se convierte en rabia en desolación en tristeza en desesperación en culpa en soledad en tristeza todo eso también forma una estructura pero una estructura patológica que sustituye a la otra entonces ¿qué ocurre? ocurre que el niño va digamos de un polo a otro por una parte está ansioso de ser querido de ser amado daría la vida por ser querido y por ser amado este tipo de niños cuando son mayores tienen anhelos inmensos de amar y ser amados y sienten grandes frustraciones en la vida cuando la vida se da en cuenta pues que tampoco es ideal y que muchas veces tampoco les ofrece ese amor tan infinito tan inmenso que ellos tienen ganas de tener entonces en su lugar en lugar de en lugar de esto muchas veces se produce el otro polo que es el polo del odio hay un odio a la vida hay un odio a montones de cosas porque todo se vive como que no que no llena completamente ese vacío inmenso que se ha producido en ese niño en los albores de su vida y entonces ese vacío inmenso que el mundo también le produce porque el mundo muchas veces no es un objeto suficientemente amoroso como para que el niño llene todo eso que ha quedado vacío pues entonces hay una rabia será una rabia una rabia hacia el mundo una rabia hacia los demás una rabia en las relaciones sentimientos de rabia muy profundos y muy grandes entonces como digo están esos dos polos que luego se matizan en montones de sentimientos que es el anhelo inmenso de afecto y de amor y de compañía yo recuerdo un paciente que me hablaba de un amiguito suyo de un amiguito suyo de la infancia que él dice que lo recordaba que era un chico tranquilo agradable amoroso y que tenía un apego hacia él que no podía irse de su lado no tenía tampoco nada especial pero su su semblante era amoroso su forma de hablar su comportamiento y él se apegaba a él como sintiendo como recogiendo todo eso como una forma de amor que el otro le ofrecía ¿eh? recuerdo también este otro paciente que en algún vídeo les hablé fíjese hasta dónde puede llegar esto que tuvo una madre desoladoramente agresiva con él que agresiva me dice el paciente que era una madre que le odiaba me lo dice así con esas palabras me lo ha dicho infinitas veces esta mujer esta mujer fíjese que el niño bueno esta mujer era así ¿no? pero ¿qué tuvo que hacer el niño? el niño se creó la fantasía de que él tenía unos pechos unos pechos de mujer pero eso lo ha tenido hasta muy muy mayor esa fantasía y entonces él acariciaba esos pechos como si esos pechos de mujer fueran la madre los pechos de la mujer que le hubiera querido acariciar y esa fantasía de los pechos de la mujer ha estado molestándole porque por una parte sentía eso y era para él era algo que no podía evitar de ninguna forma ya se levantaba por la mañana temprano con la fantasía de esos pechos de mujer y era una manera de encontrarse de tener un encuentro con esa madre que él no había tenido que que le dejaba solo todo el día que tenía una casa muy grande y estaba allí muy triste en un patio grande que tenía muy oscuro muy gris etcétera y el niño cuando la madre llegaba no le daba un beso no le preguntaba no se no le cuidaba el niño iba siempre sucio se reían de él y esto producía un dolor inmenso en él bueno entonces como digo la la el desencuentro produce una estructura pero una estructura patológica una estructura patológica una organización patológica que que está formada por todos esos elementos que les he dicho y que crea como no es una estructura adecuada como es una estructura patológica crea una gran sensación de desorganización interior una cosa muy muy propia de la estructura es la de la vivencia de desorganización como que el ser está tironeado por montones de por ejemplo la ansiedad la angustia la rabia la culpa la agresión el desencuentro el anhelo no cumplido el anhelo no llenado las sensaciones depresivas todo eso es como que tira 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 entonces toda esta desorganización no le permite a este tipo de personas tampoco tener una buena relación con el mundo con los demás entonces es hambre con las ganas de comer algo así suele decirse ¿no? entonces claro tampoco puede recibir del mundo lo que necesita porque tampoco puede relacionarse de una forma que el mundo le pueda hacer lo que necesita porque él tampoco puede darle al mundo lo que el mundo necesita imagínese esto pues en una conversación en una relación de pareja en una relación de familia con los amigos en el colegio hay niños de estos que son un verdadero problema en una clase porque ellos están inquietos están violentos por dentro están ansiosos están angustiados y todo eso muchas veces les hace que sean interactivos o bien que se retire allá a un rincón o bien que a lo mejor esa rabia le pinchen a un compañero otras veces son al revés otras veces buscan el amparo el cobijo la relación el cariño del profesor de la maestra del maestro de los compañeros etcétera bien entonces con todo esto que se hace hay que recomponer que se hace en una terapia en una terapia lo que hacemos es siguiendo este método de escuchar al paciente entenderle buscar sentido a todo lo que dice y hacerle interpretaciones para que estas interpretaciones que intenta dar sentido a todo lo que él trae así como digamos una cosa para acá otra para allá para que él también vaya entendiendo y recomponiendo y reorganizando su interior todo esto lo que hacemos en las sesiones pues esto va creando una especie de recomposición de la personalidad cada vez en un sentido menos patológico esto no se puede hacer en un día ¿por qué? no se puede hacer en un día porque la patología de la estructura bordelé a ser una patología muy temprana es muy grave y esa gravedad hace que la relación terapéutica la relación clínica sea complicada difícil el paciente bordelé es un paciente como dije el otro día que hay que tratarle hay que saber tratarle hay que mostrarle mucho interés hay que mostrarle que realmente que sienta esa relación con el terapeuta como un lugar un lugar que sea ese lugar que él no ha podido tener un lugar donde se sienta cómodo un lugar donde se sienta confiado un lugar donde se sienta querido un lugar donde sienta que hay verdadero interés por él que se le escucha de verdad que que hay como en el terapeuta como una compasión profunda por todo aquello por ese dolor inmenso que él trae a la consulta y entonces con todo esto y con el tiempo y haciendo una buena terapia como dije el terapeuta tiene que ser una persona profesionalmente muy competente con experiencia muy bien preparada entonces poco a poco se va a bajar no sin altibajo altibajos hay muchos muchos pero son necesarios y son normales dentro de un tratamiento entonces así poco a poco se va recomponiendo la personalidad de estas de estas personas también hay otra cosa que se me ha olvidado decirlo pero hay una cosa bueno vamos a ver lo dije el otro día dije el otro día que que claro estas personas que han tenido esta patología tan temprana cuando llega el momento en lo que empieza a formarse el yo que se forma a partir ya cuando el niño va creciendo dos, tres años etcétera cuando empieza a formarse el yo como hay tal barullo dentro de estas personas en su mundo interior mucha ansiedad mucha angustia entonces el yo el yo está continuamente bombardeado atacado invadido por todo esto entonces las funciones del yo no se pueden desarrollar no se puede desarrollar bien la percepción incluso la percepción puede estar patologizada se pueden crear patologías que tienen que ver con la vista incluso con los sentidos como digo entonces el yo en todas sus funciones la función de percepción la memoria tampoco niños que por ejemplo que luego no se acuerdan de las cosas en el cole porque la memoria está como asediada por la observación la memoria la atención los sentidos el análisis la síntesis todas estas funciones del yo que un niño ya tiene que poner en práctica desde muy pequeño al estar bombardeadas por todo esto que he dicho por todo este mundo tan conflictivo interior pues el yo no puede funcionar bien y si un yo no es el rey de la casa en un niño que ha tenido un buen desarrollo un buen encuentro el niño es un niño más tranquilo es un niño que tiene una organización interior buena que no hay esa gran desorganización que hay en la estructura entonces ese niño puede atender bien puede pensar bien su memoria funciona bien su atención es correcta escucha bien ve bien puede hacer los ejercicios pero un niño de esta clase que está tan angustiado está continuamente no está su yo no puede centrarse no puede atender no puede hacer todo eso que es necesario para tener un cierto éxito por tanto muchos fracasos escolares familiares de muchos niños y niñas no es porque no tengan cualidad es porque sus cualidades que a veces pueden ser sobresalientes están bombardeadas por esa estructura patológica que se ha creado anteriormente y que está invadiendo bombardeando ese castillo que es el yo el yo que tiene que reinar dentro de nosotros y que es el que mira hacia afuera mira hacia dentro mira al mundo externo mira al mundo interno y puede pensar ponerlos en relación y pensar y crear una estructura cognitiva capaz de hacerle ir bien por la vida en sus relaciones en sus pensamientos en sus deseos en sus búsquedas de relación con el mundo el trabajo la familia las relaciones amorosas etcétera etcétera quisiera decir una pequeña cosa sobre esa parte de la personalidad que Freud llamaba el super yo que el otro día no dije nada vamos a ver la parte de la personalidad que llamamos el super yo es una parte que es como el niño como he dicho la relación del borde es una relación dual pero luego el niño pasa cada vez a una relación más compleja con la familia con el padre con la madre con los hermanos con la familia amplia extensa entonces el niño cuando ya entra en esa relación triangular donde será eso que llamamos el hipo el niño por ejemplo pensemos en una niña siempre a veces hablo del niño pensemos una niña está en relación con su madre y esa niña llega un momento en que la madre muchas veces le decepciona entonces pasa al padre pasa así al padre y se convierte como que quiere ser el padre como que quiera ser su parejita por decirlo de alguna forma o el padre quiere que la niña sea su parejita en sus fantasías y en sus deseos un tanto incestuosos muchas veces entonces ¿qué pasa? que esa niña tiene que renunciar poco a poco se va dando cuenta que ese padre es el objeto de amor de la madre el objeto de amor no de amor de deseo el objeto de deseo de la madre cuando la niña se da cuenta que el padre es el objeto de deseo de la madre si la niña tiene una personalidad adecuada que ha ido madurando un yo que ha ido madurando la niña poco a poco se va desprendiendo del padre y se identifica con la madre entonces en su fantasía quiere toma a la madre como maduro para convertirse en una mujercita el niño al revés esto mismo pero con el padre entonces se construye el super yo que es el resultado de todo ese proceso que al niño ya le indica le dice qué debe hacer en la vida y qué no debe hacer en la vida el niño ya una vez ha superado esa fijación en el padre o en la madre y se desprende de eso y acepta la realidad el principio de realidad entonces el niño ya sabe es como si el niño se diga esto lo puede hacer esto no lo puede hacer esto es adecuado esto es inadecuado esto pertenece a este momento esto pertenece al futuro yo cuando sea mayor pues si soy niña buscaré un hombre que me guste como mi mamá ha buscado a mi papá o si soy si soy niño buscaré a una mujer que me guste como mi papá ha buscado a mi mamá yo entonces desearé estar con él y proyecta entonces esos deseos en el futuro en el futuro en el futuro y esto es un poco la el edipo la relación triangular lo otro es la relación dual y la resolución del complejo de edipo adecuado hay una cosa que quiero decir que no quiero que se me olvide un problema que puede ocurrir en las estructuras borderline es que en la adolescencia ¿por qué la adolescencia es una edad difícil? porque miren al despertarse de una forma muy activa todo lo que tiene que ver con la pulsión sexual y las transformaciones hormonales corporales y psíquicas y sociales el niño tiene que volver a reorganizarlo todo y entonces las estructuras que tienen una patología anterior no tienen la capacidad de producir esa reorganización y por tanto la adolescencia puede ser un momento muy difícil donde se reactiva el conflicto que se produjo hace años y entonces se convierte en un problemón y hay muchos adolescentes el otro día hablaba con uno que estaba internado en un hospital y que cuando yo ya hablé con él a través de internet estaba completamente drogado se ve que le han dado un montón de pastillas casi no podía hablar y bueno estaba fatal y este chico que ya tiene 30 años pues está muy mal porque se ha producido esto que yo llamo esa especie de a ver como de volver a ese conflicto que tuvo hace ya tantos años no le permite estar en el mundo pero si le permite pero si le lleva a conflictualizar toda su personalidad y a no poder estar bien en el mundo por tanto cuidado con la adolescencia cuando los padres vean a un chico ojo y con una cosa hay una cosa que quiero decir mira hay padres que dicen ay pero es que mi chico es muy estudioso no sabe nunca solo piensa en estudiar ojo cuando ustedes ven un chico que no sabe nunca que solo quiere estudiar que evita la relación si eso es una cosa permanente y que evita la relación con sus compañeros con los grupos casi seguro casi seguro que ahí está apareciendo una patología que ya estuvo antes y que en ese momento se por así decirlo reaparece en ese momento tan crítico donde se tiene que producir esa reestructuración porque la pulsión sexual en la adolescencia y la relación social y la relación con el otro sexo adquiere una dimensión diferente a la anterior donde todo eso estaba latente y entonces todo eso el chico no lo sabe organizar porque su yo no está preparado para todo eso como he dicho entonces entra en una patología se reactiva esa patología y no puede digamos por así decirlo vivir su juventud y su adolescencia de una forma normal y de una forma sana bueno esto es lo que les puedo decir hoy espero que les sirva y también decirle que si ustedes alguno de ustedes cree que tiene una patología borderline va a ser muy difícil de verdad resolverla por ustedes mismos vean la forma de buscar un buen terapeuta un buen psicoanalista una persona bien formada aquí no se trata de personas de psicólogos que den consejos y que hagan lectura no, no aquí se trata de un tratamiento en toda regla entonces lo que quiero decirles es que va a ser muy difícil que resuelvan ese problema por ustedes mismos y deben buscar ayuda actualmente aquellos que viven en lugares donde hay terapeuta pueden buscarla a través de internet mire para esto deben hacer lo siguiente si ustedes viven imagínense que vivieran ustedes en España y vive en un pueblo que está a 100 kilómetros de la capital bien ustedes llaman al colegio de psicólogos en el colegio de psicólogos preguntan mire me ocurre esto necesito contactar con un terapeuta pero no puedo no puedo desplazarme ahí necesito uno que me atienda vía internet vía sky o vía internet bien entonces el colegio psicólogo les hablará le debe hablar de un terapeuta que esté ecologiado que tenga bastante experiencia yo diría yo diría que no tenga menos para un tratamiento menos menos nunca menos de 10 años de experiencia pero experiencia consolidada y de muchas muchas horas esto no se le puede ofrecer así rápidamente a un terapeuta muy joven y si se le ofrece ha de ser este caso supervisado por otro terapeuta de muchísima más experiencia porque si no no lo va a saber solucionar o lo va a solucionar mal por tanto hay que ser una persona y esto es lo que les pido que hagan y si no lo pueden hacer pues lo que deben hacer es como si dijéramos ir analizando todos esos conflictos ir poniendo en relación en el presente con el pasado ir pudiendo entender poco a poco aunque sea con muchos altibajos y muchos problemas su vida y que su yo quede un poco más liberado de conflictos y pueda actuar frente al mundo y frente a sí mismo de una forma adecuada bueno pues nada gracias y espero que todo esto le sirva para su vida porque yo no hablo para que tengan teorías yo hablo para que le sirva para su vida diaria y para su proyecto de vida y para su vida